Hola familia Chamoy, feliz inicio de semana, hoy lunes completamente en vivo, estamos en Sale el Sol, Sale el Sol completamente en vivo, aquí vayan con mis amigos en Sale el Sol en Instagram, denle like a todas las fotografías y espera el horóscopo ahorita aquí en el link de esta semana, el link de esta semana, el horóscopo, yo soy Ramsés Vidente, recuerda que entre tú y Dios solamente hay un pequeño paso que se llama la oración, ánimo, bonito inicio de semana y recuerda que todas las mañanas sale el Sol.